Muchas gracias papi, no, eso no es dinero sucio, papi, es dinero de bienes raíces, gente. Uy uy que rico, en mi potito los... 10 centímetros de... Es dinero de bienes raíces, papi. Este día tenemos que celebrarlo, buticito. Uy cha papi, esto lo tenemos que celebrar con una bombeada. Claro, pero una bombeada, pero justo tengo que bombear las llantas de mi bicicleta, tengo que bombearle la llanta. Porque está baja, pero tengo que bombearle. Cáchame, la tienes gorda porque veo tan fracas. ¿Qué? Para celebrar. Oiga, para celebrar. Hoy día estrenas. Oiga, te estreno. No, estrenas. ¿Qué estreno? Vas a sentir punto G. Pero córtate la uña. Ah, no, justo me las he hecho. Muchas gracias papi, yo en ningún momento he hecho. Papi, juega bingo, gracias a ti, conoce el juego. Y acabo de ganar 500, so gracias papi. Y sígueme en Instagram, p.arroba Richard Barbosa 72. Richard, gente, vamos a seguir en Instagram. Cuando estemos en Instagram, pídame que nos siga, gente. Uy, muchas gracias. Gracias Jeff, hermano, un saludo. Un saludo Jeff, gente. No se olviden dejarse su racional y en serial. Muchas gracias. ¡Es mi papá! V.C. Jeff de Comil Estrellitas. ¿Qué tal muchachos? Mándale saludos a mi esposa Claren Yerena. Reto si llegas a los 6K en el bingo. Cualquier juego te envío 6K de estrellas. ¡Ay, chica! ¡Vamos al bingo, concha de su madre! ¡V.C. Jeff de Comil Estrellitas. Bulti, meteles 50 cartillas de 5 lucas. Y mándale saludos a mi esposa Claren. Saludos desde Sinaloa, México. Cara sonriendo con gafas de sol. Un saludo para tu novia Claren. Son 250 lucas. Son 250 lucas, hermano. Muy muy rico en mi potito Juanfre Rodríguez Churata. ¡Saludos hasta México! ¡Vamos! Papi Bulticito usa la mano de la llanecita. Para otros 3.000 saludos, mi quino. A ver, esa es la mano de la llanecita. ¡Oh, yeah! Oye, mira, ¿sientes ya los músculos? Uy, uy, qué rico en mi potito César Alarcón Loaiza dejó 75 estrellitas. Bulti, unos saludos para Nazcapé Manos Levantada Cerebrando. ¡A comerla! 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 El archivo Etherson Coupon se dejó 200 estrellitas. ¡Sorri, Buti, pero yo me concentro mucho cuando juego en mi cuenta Ranked. Saludos, soy Sato XD. ¡Oh, yeah! ¡Muchas gracias! Mira, Santiago también. ¡Uy, uy, qué rico! ¡A comerla! 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 ¡Joder! ¡Muchas gracias! ¡Está hecho a mi duro! ¡Ouchas papi! ¡Gracias, Jeff! ¡Gracias! ¡V.S. Jefro, cara con sombrero de vaquero, cara con sombrero de vaquero! ¡Ya di no me sento! ¡Pesito bien! ¡Estoy arrecho! ¡Estoy arrecho! ¡Oye, muchas gracias! ¿Quién está donando tanto? ¡El pico, tienes pico, sí! ¡Pico, sí! ¡Puta que nos asaltaron! ¡Nos asaltaron, hermano! ¡Nos asaltó! ¡V.S. Jefro, dejó mil doscientas estrellitas! ¿Uf? ¡Bulfi y Janecita, si vienen a México, me avisan acá, les doy todo gratis, me hacen reír! ¡Arre, cara con sombrero de vaquero! ¡Oh, yeah! ¡Papi, pero solo dime una cosa! ¡Cáchame! ¡Latín es gorda porque me gustan flacas! ¿Qué? ¡Mi King con cara de Kong manda a beso! ¡Me dejé coja si no lejos! ¡Achorada, señor Ayano! ¡Achorada, señor Ayano! ¡Yo quiero una señorita, una dama, una princesa delicada con una flor! ¡Oh, yeah! ¡Gendita, les cuento, pez! ¡Hoy día fui al gimnasio! ¡Y muchas gracias, hermano! ¡Qué! ¡Han salido nuevos cofres del Lota, hermano! 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 Estrelladas, hermano, papi. Los narcos han venido y se han activado. Hace años que no había una guerra de narcos. Gente, literal, desde el año pasado creo que no hay un... En enero creo que hubo una guerra de narcos. Y recuerdo, papi, de que mientras ellos se sacaban la concha a su mar, yo recogía los billetes que se caían al suelo. Uy, uy, qué rico, en mi potito. Uy, mira. Uy, no me ha dado ni un sol. Uy, qué ponchino, juego ponchino. UBC Jeff dejó mil estrellitas. Jajaja Butty hace el baile del 4K con la llanecita. Uy, muchas gracias por esas... Uy, muchas gracias, papi Santiago, por enviar tantas colaboraciones, papi. Muchas gracias, papi. Gentita, también gracias por esa donación, gentita. ¿Cuáles son los sí, papi? ¿En qué trabajas, papi? Eres un narco, bol. ¡Santiaguito! ¡Santiago Moreno! Dejo mil estrellitas. Cuarenta subs y estás estrellitas solo porque eres mi King Kong, y me alegra verte como has llegado tan lejos. Besitos en la cola, mi King. Estoy listo para que me lo penetre. Uy, 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 qué rico en mi potito, Ronald Espinosa, dejo treinta estrellitas. Mi botiquín, el pato parodi está preguntando si vas a venir a Lima con la llanecita, te quiere atrasar ya que no está con la Flavia. Ten cuidado, ten cuidado, mi King, aunque dudo porque tú eres más guaco que el pato cara con sombrero de Michelle, cara con sombrero de mi Gampi. Papi, el pato parodi tendrá los músculos, pero yo tengo el caramelo. No habrá tos sol, no habrá tos sol. Y también... Uy, uy, qué rico en mi potito, Mario Reinaldo, dejo treinta estrellitas. Hola, buticito, muy buenas noches y buenas noches, señorita Janet. Puta, ¿vieres tú? Párate que deje un mensaje en Instagram y también al de llanecita por si acaso. Espero algún día lo leas. Oh, yeah. Uy, uy, qué rico en mi potito, Alberto Reinaldo, dejo setenta y cinco estrellitas. ¡Mano virgen! Es de todo corazón. Muchas gracias, hermano, a ti por ser de la butifarda. Gracias, Antago Moreno. Gracias, Pico Sijer. Muchas, muchas gracias. V.C. Jeff dejo dos mil cuatrocientas estrellitas. Buti, por mi esposa te sigo, y me haces cagar de risa. Ah, te invito a mi boda en noviembre, mándame tu cuenta para pagarte los pasajes. ¡Arreé! Firme. Oh, yeah. Uy, uy, qué rico en mi potito, Alberto Reinaldo, dejo treinta estrellitas. TRIPLE, 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 TRIPLE. Último el día puedes jugar gonzo o eres boda si tú sabes que todo es un proceso. Y la llanecita esté de suerte hoy, mi king. Oye, muchas gracias, weón. Ese anexo peludo cara lanzando un beso cara lanzando un beso. No, gente, mi anexo no es peludo. Me lo depilo todos los... cada semana. ¿Cómo se le pide? Tú pide me sabe, hermano. Jajaja. Pero... ¿Cómo se le pide el anexo de mi esposa? Porque... aguantamos. ¿Por qué no me dejes de un anexo? Vese, ya dijo dos mil doscientas estrellitas. Buttini ya regresé. Jajaja, hoy le pegas al peluche, como dicen mis amigos los colombianos. Pregunta a tus seguidores si quieren más colaboraciones. Fintita, rechaza si quieres más colaboraciones. Rechaciones si quieren más colaboraciones que lo vean, que lo vean. Y a todos los peluches que te regalan. A ti te va a regalar todas las en Pokémon. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, papi, si necesitas a alguien que invierta, yo tengo unos ahorritos, pero de repente puedo apoyarla, si no, invertir, no, con tal de donar dos mil, de dos mil estrellas, de dos mil a los streams, como el amor. No, 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 no. Guamá por tus estrellas, te mando un saludo hermanito Carlitos hermano, un saludo Beto Coco Coco VCF dejo cuatro mil estrellitas Fácil madre Y ya necesita, ah bueno lo dejo, voy a ver cómo está quedando el arreglo para el cumpleaños que es mañana de mi suegra, cuídense y feliz fiestas patrioteca Oh yeah Uy uy que rico en mi potito Kevin Estrada morir dejó setenta y cinco estrellitas Muchas gracias Saludos mi King Kong Saludos Kevin Estrada Osea ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¿Qué cagada? ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡VC Jeff Dejo seis mil estrellitas! ¡Hola mi pin! Soy la esposa de Jefferson Bueno, eres una persona muy buena Y haces enviar cualquiera Esta es mi donación por cada sonrisa que me has sacado Ahora sí, cuídense mucho chicos Ojalá conozca a tu novia y a Medcara Con manos abrazando manos en oración Un saludo para la novia de Jesús Muy muy que rico en mi potito Roger Levita Flores Dejo 75 estrellitas Papi, saludos desde Cusco A mi primo John Michel Que es tu CPPX de bendiciones papi Oh yeah Uy uy que rico en mi potito Brian Aldair González Sedones dejo 30 estrellitas O es soplonazo y el Play 4 O report por terrorismo O sea gente, el Play 4